Aquí se baila bonito, se llama el Indio Pata Rajal, dice... ¡Júmase! Uno Río Verde, Sarri Potosí, comparen Jaripe y Lleros de Río Verde ¡Arriba Río Verde, échale! ¡Chaparrito de oro! ¡Párale! ¡Júmase! 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 ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¡Otra vez! ¡Júmase! ¡Vengan con la cordillera de mano! ¡Vengan a bailar con un chatarrito! ¡Vengan! ¡Zarrita de la cruz presente! ¡Toque muy picudo! ¡Vengan, dice! ¡Júmase! ¡Júmase! ¡Faquisillo! ¡Órale! ¡Órale! ¡Vengan! ¡Por alegría, mis comparen! ¡Chulada! ¡Júmase! 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 ¡Como se baila, cómo se baila, primito! ¡Arriba rayón! ¡Sanlístico! ¡Von! ¡Zorrieto de la Cruz! ¡Vengan! ¡Segurre! 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 Y hasta luego de fiesta, brevito Así se va en el bumbano Arrasita que anda en la parra ¡Segurre! ¡Segurre! ¡Hey! 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 Y que era tu padrito, los que también prendidos en la pista No se vayan 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 Quiero aprovechar, tengo mucho Pa' decirte tantas cosas Cosas que traigo a mi boca Pero no mi pensamiento Y quiero aprovechar y confesarme Porque lo que estoy sintiendo Ya no debería ocultarse Quiero saber qué es lo que sientes al mirar Que dejes que tu corazón te diga Si para ti también soy importante Dice Quiero que esta noche me beses Como nunca se besa Y en mis brazos te tiras Que han servido Que tomas Y viviré esta historia Aunque nadie se entere Quiero que pronuncies mi nombre Cuando llega el momento De empañar los sentidos Que hazte secreto contigo Que al final lo mejor Siempre será lo prohibido Adiós Adiós, amigos, amigas, 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 amigas Pero vamos a divertirlo No sé, parale de la música De la música que usted escucha a través de radio Se llama Suspiros, cántela, cántela Pero con mucho cariño, compadre Saludito hoy para Néstor López, Amilla López y Arturo López De parte de la quinta hermanos de la chica Los amigos de Siete Neguas Los amigos de Siete Neguas A todas horas, ya por un sitio estoy feliz Siento en ti, mi corazón perdiste loco Ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi panteche Si no vivo, soy un armer, pero Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento amar y pocas aquí adentrito Cerca de un pecho yo te traigo, mi amor Debes tener dentro de mi corazón Y como dicen Gracias Gracias Sueño contigo Cuando se Veo Versus un tiro Las parejitas enamoradas Los tíos Que Como dicen la pared Se van hasta el Hasta el cielo Pa' que este amor Lo bendiga a Dios Con los cálteres Jari Feyeros De Río Verde Vídeos Ahora se lo falte Arrasa de Alcanzas Le damos saludos Rancho Siete Neguas Más de la programación Treinta y siete semanas está al aire para cantarla Venga Aquí tengo plaza Mucheré Me recito a perderte chiquita Aunque me borras el pelo Familia González Primito Le saludamos De los demás Si te queda dolorida Primito Por los avisa No me recibo a perderte Las ganas de verte No se me han equivocado Hoy te extraño más Quiero nunca Lloro por tu culpa Me siento acabado Decide que tú Te marchaste Tiempo sin mirarte Lo tengo contado En treinta y siete semanas Doscientos cincuenta Nueve días pasaron ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para retirarse de cocheeta La primas mil treinta Hoy te he derramado A los amigos de Molanera Los saludamos A la primera Como te hago Para seguir mi vida Tanta en verás Lloro Te inserto a tu presencia Y hoy sube a vidas Eso es Desde mi amor Y no le llores Me adorbo Dios Sé que ese es Tu problema Que yo para ti Sancó Desfazada Regálame el sacrificio, tan solo un momento regresa a mi lado Hay que seguir ese minuto, si no quieres que hable, me quedo callado Pero ya con el relleguardo, tiempo trotando, sin ti aquí a mi lado Aquí es otra de las nuevas, aquí es otra de las grabaciones amigos Se llama Comparade, cante, la dice más o menos Hola chicos, a los galleros, el cerrito de la cruz, la quinta hermanos García Que se partió del cerrito A los arcos, hoy te enviamos el corrio del renco del gallo Giro Tenemos pendiente el corrio de Juan Martínez Comparito, puro boladeras Comparame, cuando hay el amor, también compárame Comparame, cuando te haga llorar, también compárame Comparame, que aunque salga ganando yo he perdido Si de nada valía haberte querido, quizás a mi me sirva de vencido Y ahora compárame, compárame, que ya tuve ocasión de compararte Y aunque salga ganando yo he perdido Mi orgullo puede más que en ese tramo Comparame, que ya tuve ocasión de compararte Tarde o temprano algún sueño se cumple Aquí la tenemos, aquí la tenemos ahora en el tarde O temprano, dicen Amparé, chale, vámonos Vámonos Tarde o temprano, dicen Amparé, chale, vámonos Tarde o temprano, dicen Amparé, chale, vámonos Tarde o temprano, dicen Amparé, chale, vámonos Y cierro sus ojos, entrando la realidad ¿Quién se dejó tan feliz y la pasó alguna noche sin dormir Por algún amor o alguna ilusión? ¿Quién no estrecho en la mano? Cuando le ofires, no hay más que amistad Quien no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve más Quien no ha escrito jamás lo tuvo Romero sin un rincón de un portal Y amó bajo al manetón de la oscuridad Vamos a cantarla, tonte chile Tardes en piranud Y pasan los días sin que el cielo se llame Tardes en piranud Hay una razón Para abrir el corazón Allá para María de Calabazas Allá para el Chico de Sinosa, Moladeras Vamos a cantar la raza que nos acompaña No sabe nada Jaripe Lleros de Río Verde Y otra canción bonita para ustedes Vamos a complacerla, vamos a cantarla gente Gente que la quería escuchar, no puedo olvidar tu voz Aquí la volvemos a cantar Aquí para los que hay gente para usted Venga, dice Los éxitos, venga Hoy no más Yo no sé qué hacer si de ti me muero Hoy sí me acostumbré a tenerte entre mis brazos No puedo olvidar tu voz Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Está muriendo de amor No puedo olvidar tu voz Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Está muriendo de amor No puedo olvidar tu voz Para ti Cariño mío, yo quiero que duermas A tenerte entre mis brazos A tenerte entre mis brazos A tenerte entre mis brazos Como estábamos ayer Y olvidarnos de todo lo pasado Y como dice No puedo olvidar tu voz No puedo olvidar tu voz Ni tu linda sonrisa Que está muriendo de amor Que está muriendo de amor Por ti No puedo olvidar tu voz No puedo olvidar tu voz